No entiendo cómo no había hecho antes algo con Chilango, pero la banda de Chilango me invitó a hablar de películas icónicas que se grabaron en la Ciudad de México. Ahí les van tres. Primero que nada, la película de Romeo y Julieta. Esta versión del clásico de Shakespeare de 1996, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, se grabó casi completita en la Ciudad de México. La mansión de los Capuletos se establece en el castillo de Chapultepec. El salón de baile de la fiesta es en Estudios Churubusco. Y la icónica iglesia que vemos en la película es la parroquia del purísimo corazón de María, vaya nombrecito, que está en la Colonia del Valle. En esta película, la ciudad de Verona fue interpretada por la Ciudad de México. Después, 007, Spectre. Todos ubicamos la escena con la que abre la película, donde James Bond se pasea por un desfile del Día de Muertos en el mero centro de la ciudad. Y aquí la CDMX no actuó de otra ciudad, aquí sí fue la Ciudad de México, con su filtro sepia y todo el pedo. Para esta escena, en las calles del centro metieron más de mil extras, cientos de miles de flores de papel y como 10 esqueletos gigantes. Pero lo curioso fue que antes de esta película, ese desfile no existía. Se inventó para que James Bond tuviera algo que hacer. A partir de 2015 que se estrenó la película, ya todos los años hay desfile de Día de Muertos en la ciudad. James Bond empezó una tradición chilanga. Y finalmente, El Vengador del Futuro. Esta película de ciencia ficción, que ocurre en el año 2084, tiene una escena icónica de persecución, donde vemos a Arnold Schwarzenegger corriendo por una estación del metro. Más específicamente, de metro chavacano. O sea, hubo un productor que pensó, mundo futurista, el metro de la CDMX. Cosa curiosa, en su momento, los efectos visuales de esa película quedaron tan chidos que ese año en los Oscars no hubo nominados efectos visuales. Solo le dieron un premio al Vengador del Futuro y ya, porque de plano no hubo competencia. Se ve que a Hollywood le gustó el metro. Ir a Hollywood es emocionante porque ves dónde se grabaron mil películas, pero la neta no hay quien sea tan lejos. Con la Ciudad de México, tienes más que suficiente.